Con un par de linsos crotos, esperando por el bondi De fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos, no te podían regalar Y en la villa, se juntaban los pendejos Para verte gambetear, del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán, llaman a diva a manguearle Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar y se juntaron El jetze y la camorra Para verte gambetear, treinta millones de negros Estarán mirando en tu remera Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela, más baile que el carnaval Y en los barrios, faltaban televisores Para verte gambetear, ole 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 Para verte gambetear, para verte gambetear Para verte gambetear Arrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para verte gambetear gordo Cara de galleta Caminando medio chueco Siempre echado para atrás Como no te daban pase Te espiantaste de los muertos Como te iban a parar Y rezamos En La Habana Y en Buenos Aires Para verte gambetear Con la sonrisa de pibe Con el brazo guerrillero Y el corazón de Arrabal La zurdita endemoniada Y el martillo en el carguero Cada día te quiero más No hace falta Más que entrecerrar Los ojos Para verte gambetear Olé 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 olá Para verte gambetear Olé 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 No lego nada Para verte gambetear Olé olé, olé olé, olé olé olá Ahora me dejan Mikear Olé olé, olé olé, olé 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 oléings Ahora me dejan Mikear Para verte ganar de ti